Yo soy Zephiro, veo afiches en la calle que imprimo en mi taller serigráfico. Mi nombre es Alex Giorga, soy artista urbano. Hay algo muy interesante en la comunidad de la pegatina, él me puede dar su obra y yo la pego en mi barrio y viceversa. El movimiento Blue House está hoy en día en más o menos 15 países.